Otra de mis grandes favoritas para el Miss Universo de este año es Miss Universe Alemania Soraya Korman Para mí, esta chica también me parece fuerte en la foto que puso Miss Universe Pongámosla por acá, me gustó mucho su perfil Una foto muy linda, me gustó mucho y me dio la curiosidad de checar el perfil de ella Y encontré unas fotos muy interesantes, miren esa por acá Otra foto por aquí Bueno, y otra más por acá Así es, como pueden ver es una niña que se ve muy linda La foto en el vestido de baño, por acá la vemos Y listo, ahí está la señorita Alemania, viene fuerte Por acá les pongo un video que ya colocó La niña se mete porque se mete Y ahora sí le pongo por acá el mensajito ¿Crees tú que Alemania va a entrar al top finalista del Miss Universo? ¿Sí o no? Déjame saber Bye